Hay una información bastante preocupante, una ONG, Organización No Gubernamental, alerta sobre hallazgo de residuos sólidos en una playa del Callao. Vamos a conversar con el señor Arturo Alfaro, justamente presidente de la ONG Vida. Señor Alfaro, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, como tú has señalado bien, hemos encontrado residuos hospitalarios en Playa Chica, el día, hemos hecho los días hasta el día sábado y domingo en Santa Rosa, y ahora estoy en la playa de Amara, que es en el Callao, y lamentablemente seguimos encontrando residuos hospitalarios, muestras de sangre, de agujas, gerindas, una amenaza total para la salud de la población. ¿Qué es lo que se ha hallado, si nos puede repetir, señor Alfaro, porque el viento ha impedido que le entendamos con claridad? ¿Y en qué cantidades? Gerindas. El día sábado en Playa Chica hemos encontrado más de 200 agujas, más de 300 gerindas y 200 tubos con muestra de sangre de algún laboratorio que lo han quedado en el mar. Esa ha sido en Playa Chica, en Santa Rosa. Y ahora estoy en Playa Márquez, en el Callao, y nuevamente vean cerindas, tubos de ensayo. Nuevamente estamos encontrando acá más desechos. Es lamentable, pero eso estamos encontrando en las playas. Ahora, una pregunta, ¿es común esto, o sea, que se encuentren este tipo de residuos sólidos en diversas playas de nuestro litoral? ¿Es la primera vez que pasa esto o ya lo han encontrado antes, por ejemplo, en otras playas? Sí, ya lo hemos encontrado antes. Por ejemplo, el año pasado, el invierno de la playa Oquén, nos encontramos más de 3.000 vacunas contra la influenza vencidas botadas en la playa. Hicimos la denuncia y hasta el momento la Fiscalía no nos llama para decirnos qué ha pasado, ¿no? Este fin de semana, otras limpiezas que hemos hecho hasta la tienda playa de 20 años en el Callao, y seguimos encontrando. Como hoy día, como le digo, mira, hemos encontrado el sábado en Santa Rosa, estoy en Márquez, en el Callao, el día de hoy, estamos en vivo haciendo una limpieza con la municipalidad del Callao y con vecinos que quieren limpiar su playa, y lamentablemente encontramos nuevamente residuos hospitalarios. Así es. Arturo, ¿esto ha sido propio de las labores de limpieza que realizan en conjunto? ¿O ustedes recibieron un reporte de los vecinos alertando de que habían jeringas, habían frascos también, ¿no?, con otro tipo de residuos? En el caso de Santa Rosa estamos en una campaña que se llama Playa sin Basura 2024, que limpiamos playas, vamos a estar limpiando playas hasta el 18 de febrero en Ventanilla, Ancón y Santa Rosa. Hemos ido a limpiar en Santa Rosa y hemos encontrado eso. El día de hoy también nos habíamos puesto de acuerdo con personal de la municipalidad para venir a ver si es que acá también encontramos residuos hospitalarios. ¿Y no tienen ninguna, digamos, o marca o registro, algún nombre? Sí, estamos tratando la idea de eso, de eso de acá, que encontramos los registros que estamos encontrando, pero vamos a hacer una búsqueda detallada para tratar de encontrar. En el caso de Santa Rosa encontramos el nombre de un hospital. ¿Qué nombre? ¿Qué hospital es? Hospital San Ignacio decía ahí. Hospital San Ignacio. Sí. Por ejemplo, el año pasado, cuando encontramos las vacunas contra la influenza, eran vacunas de un laboratorio alemán, Glaxo, y todas tenían registro sanitario y número de lote. Se lo hemos dado a la fiscalía, se ha comunicado al Ministerio de Salud, pero desde el momento no tenemos respuesta, ¿no? ¿A qué nivel? Se siguen trayendo, mira, se siguen trayendo los luces. En términos generales, ¿a qué nivel llega la contaminación que hay en las playas de nuestro litoral? Desgraciadamente para mí, el principal problema de contaminación de las playas, en este momento, es el de la basura, los residuos sólidos. Toda la costa peruana tiene contaminación por residuos sólidos. Y playas de límica ya o como estas que estamos, por ejemplo, esta que es donde estoy yo, estamos junto a la desembocadura de Río Chillón, reciben todo el impacto de lo que sale por Río Chillón y lo que sale de Río Rimán. En esta playa podemos sacar hasta dos kilos de basura por metro cuadrado de playa. Eso parece que fuese un basural, ¿no? Pero esto es lo que bota el mar, esto no lo dejan los bañistas. Ese es el nivel de contaminación. El mar, perdón, está tan sucio que viene un oleaje fuerte y podemos limpiar la playa hoy día y si viene un oleaje mañana, los deliciosa de nuevo. Y parece que no hicimos nada. Arturo, para que el televidente y el oyente lo tengan muy claro, si de por sí es preocupante encontrar otro tipo de residuos, ¿qué tan preocupante es esto, no? Hallar jeringas, hallar agujas, hallar restos de tubos que podrían haber tenido, a ver que, si mal no me equivoco, restos de sangre, quizá? Sí, hemos encontrado muestras de sangre. Eso es de algún laboratorio clínico. Es peligrosísimo, no sabemos la sangre de quién es. Puede ser un paciente que tenga enfermedades súper contagiosas y que si ese tubo se rompe, está expandiendo eso. Las jeringas también, no sabemos la sangre de que merecen. Es sumamente peligroso. Este es un problema de salud pública, es un atentado. Acá tiene que intervenir la fiscalía, el Ministerio de Salud. Exacto. Y esto pasa, es lo que no se está controlando tampoco, que los hospitales o clínicas o laboratorios estén haciendo una disposición adecuada de esos residuos. Todo esto debió ir a un relleno sanitario para desechos hospitalarios. Así lo dice la ley, así lo dice el reglamento. Pero cuando vemos eso en las playas, es porque eso no se está cumpliendo como debe ser. Por la cantidad que nos muestra y sobre todo por la diversidad de elementos hallados, parecería que fuese material empleado por un hospital, por miembros de un hospital, por especialistas. Parecería, obviamente. Sí, 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 porque también... Obviamente esto tiene que investigarse, ¿cierto? Así es. Pero daría la impresión, por la cantidad, me digo. O sea, por ejemplo, a ver, en Playa Chica, en Santa Rosa, se han hallado 300 unidades de jeringas descartables, 200 tubos con muestras de sangre, 10 pipetas de laboratorio, 50 tubos de medio de cultivo, 10 tubos con muestras biológicas, 5 viales con muestras de sangre. La verdad que esto es increíble. Así es. Y acá, en menos de una hora, estamos limpiando una zona mayor a 20 metros de parques y ya tenemos hasta un 10 o 20% de lo que hace Caracol. Si seguimos limpiando, vamos a encontrar más. Y vamos a continuar limpiando Playa Grande, Santa Rosa, y seguro que vamos a encontrar más. Por eso, como tú bien señalas, acá no es cosa que vino alguien y se le cayó, lanzó una carita. No, no, no. Esto es alguien que, en lugar de llevar sus desechos a un sitio autorizado, uno de mí o de seguridad, lo ha aportado en cualquier lado para que no le cueste. Entonces, no pago eso y lo lanzo en cualquier sitio, pero a costa de poner en peligro la vida... De muchísimas personas, claro que sí. Arturo, repítenos, ¿en qué otras playas van a realizar estas labores de limpieza? Vamos a estar hasta el día 18, en Costa Azul, en Ventanilla, Bahía Blanca, en Ventanilla, Playa Hermosa, Enando, 18, Donofrio, Las Conchitas, Miramar, en Alcón, Playa Grande, en Santa Rosa, y el 26 de enero tenemos una limpieza acá en Marcos, que es junto con el INPE, con el Ministerio de Conchita... ¿Hoy es su primera jornada de limpieza? Acá en Marcos, sí. Y han hallado esto. Qué lástima. En Ventanilla, en Conchita, en Santa Rosa. Esta es la primera de Marcos. Pero mira el sábado lo que ya encontramos en Playa Chica, y si seguimos limpiando con la basura hasta Cerrero, lamentablemente se ha encontrado mal. Y a buena hora que estamos con esta campaña, como dije, que se llama Playa sin Basura 2024, porque estamos encontrando esto, ¿no? Que si no lo sacamos, se puede seguir expandiendo en otras zonas de Ciudad de Perúano, exponiendo a toda la comunidad en el territorio. Tú recordabas que el año pasado también encontraron una gran cantidad de, a ver, productos similares en una playa, en Oquendo. No se hizo nada. Es decir, se hallaron jeringas, se hallaron restos de tubos también, pero no se hizo absolutamente nada después de esto. Es más, nosotros hicimos la denuncia a la Fiscalía. Yo he estado luego con la Fiscalía Puntas, visitando la zona, levantando fotos. Llegó la Policía Ecológica y el informe, lo que pasó la Fiscalía Rental. De ahí no me han vuelto a citar. Deberían de llamar, el expediente parece que está congelado. Falta que la autoridad acá asuma su función. Nosotros como ONG apoyamos, pero la autoridad tiene que asumir su función. Muy bien, Arturo Alfaro, presidente de la Organización No Gubernamental Vida. Muchas gracias por este informe. La verdad, estamos totalmente, digamos, consternados, lamentando esta situación de que se tomen las playas como botaderos, ¿cierto? De estos productos médicos que ya son inservibles. Y esto no es la primera vez que pasa. Esto no es la primera vez que pasa. Ya antes se han encontrado también este tipo de productos en las playas. O sea, quizás, porque esto tiene que investigarse, pero trabajadores de hospitales van y botan esto a las playas. Y esto no puede ser. Es una contaminación y esto es delito. Dos kilos de basura, decía Arturo Alfaro, ¿no? Dos kilos de basura por metro cuadrado en la playa Márquez, lo que van encontrando. Más allá de los insumos que él ha detallado, que por supuesto tienen que ir a un relleno distinto y no utilizar de botadero el mar. Muchas gracias, Arturo Alfaro, presidente de la ONG Vida. Nosotros nos vamos a actualizar nuestros titulares.